Tres y media de la mañana. Lleva sufriendo varias horas de insomnio. Cuatro de la mañana. Voltea en la cama y mira a su esposa. Es una cosa horrible. Seis veinte AM. Conecta en el baño la rasuradora. Se electrocuta. Siete y cuarto AM. Se mete a la cocina a desayunar. Siete veinticinco AM. Vomita el desayuno. Ocho AM. Lo atropella un ruta cien. Ocho y cinco AM. Lo orina y lo muerde un perro. Ocho y treinta AM. Llega tarde a la oficina. Ocho y treinta y siete AM. Lo corren. ¡Me cagos de onda! Sí, señor, dígame. ¿Qué ha usted despedido? ¿Por qué sí? Sí, señor, gracias. Nueve y cuarenta AM. Lo asaltan en la calle. ¡Órale, hijo, saca la lana! No traigo lana. ¿Cómo no? Si fue quince yen, oye. A ver, dámelo, si no quieres que te pique. Diez y cuarto AM. La policía lo confunde. A ver, a usted lo andaba buscando, señor. ¿Qué le pasa, señor? ¿Yo qué hice? Ese está uno de los asaltantes, señor. No, señor, me está confundiendo. Me acaban de asaltar a mí. No, señor, tenemos información de que es usted uno de ellos. No, señor, a ver, súbete a la patrulla. Vamos. Diez y media de la mañana. Y ya una vez dentro de la patrulla. ¿Cómo ves esa rola, mi pareja? Algo, mis al día que van a llegar al tanque ya de perdida cámbiale de esta zona. ¿Cuál quieres oír? Hay en FM, el 9.9. Mira, maestro, aquí nadie te va a atender, hijo. Si puedes cambiarle, cámbiale. Busca. Busca y encuentran que en esa pequeña e inocente frecuencia existe suficiente energía y fantasía para sacudir su mundo entero. WFM, aún los malos días tienen sus ratos buenos.